Me encontré una tarjeta de crédito y como buen mexicano, pues a robar, ¿no? Quise comprar cosas con ella, así que pedí comida, pedí pozole en una app, pero me equivoqué y pedí de tres litros. Intenté pagar con la tarjeta, pero fue declinada y el pedido no lo cancelaron. Además, no tenía dinero, así que tragué pozole enojado una semana. ¡No sabes! Y tuve que pedir prestado para pagarlo. Carmen se daño, cabrón. Carmen. Güey, todavía no acabas. No mames. Terminé enojado, empachado, endeudado y como pendejo. Güey, es irreal que me hacen estas cosas, güey. Es irreal, güey. O sea, no, no hay manera. A veces siento que nos inventan cosas en el tarro de las preguntas, güey. Tenemos nuevo ganador. Ya ganaste, güey. Ya ganaste. Ya ni voy a leer este. Ya ni voy a leer los demás porque ganaste, güey. Ganaste. Güey. Güey, guau. Fuemos en, güey, que se empezaron. Amo, amo porque es, o sea, la construcción de personaje está cabrón, güey, ¿sabes? O sea, güey. Es como premisa. Sí, sí, sí. Sí. Y yo, rosa de Guadalupe. Háblale. Háblale, dale luna. Yo le voy a poner así como dice el dicho. Al que obra mal, se le pudre el tamal. Este. Güey, pero sí, fue total karma, eh. Güey, fue karma instantáneo. O sea, te lo buscaste, güey. Qué bueno que te pasó eso. Desde ese entonces no como pozole. Sigo robando tarjetas de crédito. Pero ya no pido pozole.